Muy bien amigos pues aquí estoy con Daniel de Interpol y les voy a enviar un mensaje a todos ustedes Gracias por todo, he tenido un buen tiempo en la ciudad de México y me encanta comer, es mi lugar favorito Gracias hermano Amigos pues aquí estoy con los True Fan From Hell Les voy a explicar por qué son los True Fan From Hell Porque pues estos compas vinieron a esperarlos aquí al aeropuerto Y obviamente pues eso ya es un nivel de fanatismo que sí les raya a Interpol Entonces a ver, a ver, tú cuéntanos qué, ¿cómo estuvo? Ah, pues Polia, con eso Me firmó mis discos y pues también me pude tomar mi foto No manches Eh, se estuvo bien matón, ¿y por acá? ¿A ti qué? Nada No, ¿cómo que nada? Pues ya me firmó todo Te firmó un montón de cosas Toda gente ¿Qué es eso? ¿Cómo te sientes? Platícanos Fui súper contenta ¿Súper contenta de haber visto a Pol? Sí, la verdad es que es mi segundo sueño Tu segundo y ¿cuál es tu primero? Al externo ¡Ah! ¿Cuál es tu rola favorita de Interpol? Ay, no puedes escoger una Sí, una 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 que sea ahorita la de tus favoritas Es que una no puedes escoger Dos Ya ¿Dos? Bueno, yo creo que no hay entre eso Ok ¿En serio? Ah, eso me gusta muy bien Si yo te dijera Yo no conozco a Interpol ¿Preséntamelo? ¿Con qué rola me lo presentarías? ¿Con qué rola? No, una rola no Sí, o sea, para que tú me dijeras ¿Qué rola me lo recomendarías a Interpol? Con tu carta de presentación Bueno, mi favorita es de Gionacruz Bueno, mi favorita es de Gionacruz Ajá Pero bueno, para mí el mejor Bueno, el disco que más me gusta de Interpol es el Antix ¿Es el Antix? Ajá Ok, pues ahí está Entonces escuchen el Antix Porque ahora están recomendando por acá Y lo están recomendando por acá Todo el mundo recomienda el Antix Pues escuchen amigos ¡Gracias! A ver amigos, creo que he encontrado al True Fan From Hell O a la True Fan From Hell A ver, platícanos tus experiencias con Interpol Porque creo que no es la primera vez que los ves, ¿no? O sea, en persona O sea, no en vivo A ver, platícanos cuál ha sido tu experiencia más chida La más chida con Interpol Ajá Así en persona que has tenido En Chicago, en 2011 En el Vice Theater Nos tocó, estas nos formadas afuera Y el Drum Tech nos dejó escuchar el Sam Check Y al final del concierto Sam, o sea, termina el concierto Bueno, no vive en Yale Me da la plumita, Daniel en la mano No manche Y luego cuando termina el concierto Sam, así como termina Se dirige hacia mí Me da las dos partitas No manches No manches O sea, ¿cuántos conciertos de Interpol llevas? Así, aproximadamente Más de 10, seguro El de mañana sería el número 26 No manches, 26 veces de Interpol O sea, me creía mucho porque los he visto como 7 veces Me decía, no, llevo un chingo Entonces esta pregunta está muy buena Supongo que yo no conozco a Interpol Y yo te digo, oye, preséntame ¿Cuál canción de Interpol me presentarías para que a mí me pudiera gustar Interpol? Especialista 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 ¿Sí? ¿Cuál es el número 27 que llevas? El primero El Salón Mexica en el 2005 Sí, en el World Trade Center Puta ese estuvo brutal, eh? Sí Cuando se estaba cayendo la vallita y toda la cosa, no? Sí, estábamos hasta adelante Ajá Y nada más vimos como llegan todos los de seguridad a atornillar contra el concreto, las vallas Que vamos a morir Me tocó estar ahí, eh? Yo también estaba en esa vallita a punto de caerse ¿Ya estás? ¿Algún mensaje que quieras enviar? ¿Algo que quieras decir antes de...? Es mejor verlos solos en festival, no ¿No están tan chidos? No Si pueden, vivan las canciones, no estén tomando videos Lo mejor es una foto No compren autógrafo, no tiene caso Ah, esa también está muy buena La experiencia es que los veas y los conozcas Ok, pues ya lo está diciendo un true fan from Hale Que los ha visto 27 veces y quiere tener n cantidad de firmas Ya no pregunté, pero así está bien, así está bien Mi nombre es The Map, no olvides seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y suscribir a este canal Hoy me encuentro en el Pepsi Center para ver a una de mis bandas favoritas Así es Interpol Así es Interpol La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionado de este concierto Porque están celebrando su 15 aniversario de su primer disco Y es uno de mis discos favoritos Así que acompáñenme a esta aventura amigos míos Algo muy característico de los conciertos de aquí en México Y más de la ciudad la verdad, son todos los puestecitos Que neta encuentras cosas bien chidas O sea, no es por nada Pero muchas veces encuentras cosas más chidas que las de adentro No son de México O si nunca han venido a un concierto aquí a la capital, a la ciudad de México Les recomiendo que pasen a darse un tour así a todos los puestecitos Siempre van a encontrar cosas chidas Siempre van a encontrar de todo y algo que seguramente les va a gustar Y pues también los precios pues están variados Chequense nada más Muy bien amigos, pues ahora me encuentro con... Pamela Ok Pamela, yo Pamela creo que también es true fan de Plasivo ¿verdad? Correcto, eso sí Es decir, es true fan Es decir, es true fan Pero pues hoy estamos en Interpol así que vamos a hablar de Interpol ¿no? Ok, correcto Ok, a ver, ¿cuál es tu rola favorita de Interpol? Tiene que ser una Eh, no, Intreason ¿En serio? Sí No manches ¿Cómo conociste a Interpol? Conocí a Interpol fue una entrevista de Plasivo de hecho Donde decía que le gustaba a Interpol Ah De por transferir a los starting hair Claro, claro, claro Una que le hizo Claudio ¿no? Desde allí empecé Es de la revista Switch Del 2005 Ah No, pues ya de antaño Conocí a Interpol Sí, ya tiene bastante rato Lo hice a buscar De hecho en esa revista venía también una entrevista con los de Plasivo Ah, ¿sí? Sí, era del primer disco De hecho sí Oye, ¿sí? Ahí está que me acuerdo Ahí está todo Ok, digo, ¿y una es la que te gusta así como de estudio, de tu favorita? ¿Y en vivo así como que hoy quisieras escuchar? Ah, pues escuché en Guadalajara la de Bases de Stroop Ajá Esa estuvo genial en Guadalajara, todo nublado, primera fila, eso me... ¿Te encantó? Me encantó, sí Me quedo con esa, esa roja en Guadalajara Ok, y la última pregunta es Vamos a suponer que yo no conozco a Interpol O mucha gente que me sigue en este canal no conoce a Interpol Ok ¿Tú con qué rola se nos presentarías? ¿Con qué rola? Para que no sea a Interpol yo creo que sería de este disco, The Curl Ajá Y sería Obstacle One La batería para mí es una obra de arte, me encanta la batería de cómo suena esa rola, es genial y es la que estoy esperando ahorita Pues ya estás, disfruta el concierto y revíntate y revíntate la Pol, eh Claro que sí, como siempre No mira No mira No, no bien amigos pues ahora me encuentro con guadalupe guadalupe lupita ok lupita con es tu rola favorita en serio que iba y con cuatro latas ha reventado y así que va a decir paul te amo a gritar y quererte aventar con roland va a la autosina estrufa no sea cualquiera conoce roland y déjame te digo como conociste interpol por mi amiga que hace muchos años no y empezamos que señores así tú fue con sus conceptos de coltivas uno y el pasado de guadalajara pues es más de tu concierto un segundo concierto de la forma de esta buena experiencia no ok y supongo que en este canal me sigue muchas personas que quizá no conozcan interpol tú con qué rola les presentarías a interpol a toda la chaviza con el local así para que ya de ahí se sigan a todas las demás pues ya está este grita disfruta lo de la pola o quien te gusta más dani en polo hola bueno pues está ojalá que ese polo se porte chido ok amigos pues aquí me encuentro con otro tú 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 fan from gel o eso dice ok a ver cómo te llamas 11 vientos a ver cuál es tu rola favorita de interpol como conociste interpol por mi hermano por tu hermano que te dijo así escucha esta banda trinchida son típicos los discos que salen con mp3 y un chingo de bandas y interpol de ese tipo ya 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 si viene ahí intercone y por ende escucha de comien ya te volviste fan y hay mucha gente que seguro en este canal me sigue y no conoce a interpol para toda la chaviza con qué canción les presentaría esa intercone sí 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 con qué ok ya está chido ya le escucharon este pico y todas las recomendaciones que les han dicho los trufa a la pena y tomás si quieres agregar de interpol no sé si tienen la oportunidad de ver a interpol en vivo de verdad vale muchísimo la pena y pues esos chicos vuelvan con su namor a agasajarse a agasajárselo y mandarle besos ok disfruten mucho el concierto de los que van a venir y yo sí y tú también disfrutan sí claro con esta te dejamos y muchísimas gracias los madres las hormigas las hormigas las hormigas las las hormigas las las manos las la el la la Amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que estuvo brutal Este concierto de Interpol Lo disfruté muchísimo Bueno, pues yo soy Demar No den cegueros en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Suscribir este canal, acuérdense de dar el click rockero Taz, 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 taz Click rockero Y recuerden que a un lado hay una campanita Que si la activan Les va a avisar cada vez que Demar suba videos Yo soy Demar, amigos Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!